pero no yo no le tiré fotos porque usted seguir con la agresión el abogado feliz porte aseguró que la realidad de los ojos morados y lesiones del cubano julio césar llorente torres se debe a una confrontación del imputado con otros presos de nombre josé manuel garcía que también estaba detenido en la carcelista de villas agrícolas y ahí entonces también parece que el cubano intentó también agredirle y le salió su salsa porque creía que el 10 es el miembro de la 10 que recibió la bofetada por parte del cubano no significa que deja de ser un hombre fíjense que a veces yo estoy es en contra de los de la de la djc totalmente en contra es por el accionar pero también no todos los djc los miembros de la djc son iguales no todos actúan de la misma manera habrá este pero también se apendejo también es el término yo lo escuchaba mucho en el campo que lo quiero utilizar que se apendejo obra el ame el nuevo miembro de la djc porque a otros si le brinca y hasta le da pero a ese como que se le quedaron de verdad de verdad que era más grande pero estaba agrediendo y debió arrepender con su arma de fuego de reglamento para evitar que el cubano le siguiera dando lo que pasa que aquí hay una situación que la gente ve y la percepción vende mucho y la percepción vende mucho al cubano es tipo blanquito alto grande un buen vehículo tiene que tener un arma de fuego ahí también o seguro es hijo de un funcionario o hijo de un funcionario eso fue lo que pensó seguro eso no se lo hace a uno de los de allá de Cuba no no porque él incluso vino aquí a la república dominicana de manera ilegal pero eso no es problema porque si nos podemos buscar quienes vinieron a la república dominicana de manera ilegal y aquí son hasta jefe de todo entonces tendríamos que pasar toda la vida investigando y buscando lo cierto es que vino de manera ilegal a la república dominicana regularizó su situación y hoy vive aquí en la república dominicana de manera legal y entendió que la gente de la djc no debió tirarle fotos porque es verdad también una forma de cuidarse porque a veces utilizan esa misma ficha para para hacer otras multas y completar sus multas del día yo recuerdo bueno lo dije la semana pasada también que el el diputado pedro botello tenía una multa de motocicleta o sea usted entiende él antes utilizaba motocicleta pero cuánto tiempo tiene pedro botello que no se sube ni siquiera trae la cola de un motor mucho tiempo y le encontraron que él tenía una multa eso lo dijo él yo nunca lo vi pero eso lo dijo él de que tenía una multa de motocicleta entonces se la hay gente que nunca han conducido un vehículo y tienen una multa nunca han conducido un vehículo yo el otro día un día pasado fui a pagar una multa que yo tenía yo también me meto multa y yo lo que tengo que pagarla como que al conducir somos humanos y cometemos errores y entre esos errores está el momento de tu conducir un vehículo aunque una de esas multas me la pusieron de manera ilegal injusta más bien no ilegal sino injusta porque yo le estaba huyendo a uno de los limpia vidrios de lo que limpia cristales entonces me va a pegar y he hecho un chima para adelante pero en esto de charla para adelante entonces cruce la línea del peatón subí sobre la línea del peatón bueno dije está bien es verdad que cometí el error pero era huyéndole a ese individuo le robé el vehículo un poquito y ahí me colocó la multa también no hay problema yo la pago si porque yo no me voy a poner a discutir porque primero yo me conozco y llegará un momento entonces que tendríamos que darle una galleta igual que el cubano en agresión y yo entonces ahí te iba a ir peor yo he tratado exacto y yo he tratado en los últimos días claro es verdad por eso que algunos amigos algunos amigos han entendido ah no que yo te conozco que tú esto que tú lo otro no lo que pasa es que cuando yo entiendo que la cera en mi integridad y usted insiste y persiste y no se retracta entonces yo defiendo mi postura yo defiendo mi posición y mi honor y mi honor pero en los últimos tiempos ya después que yo he venido entrando en edad yo he ido cogiendo las cosas más suaves porque ya tú tienes tu 48 años no 48 no yo no tengo 48 años ¿por qué? no pues yo entonces cuando tú me dices que 48 años ¿cuánto tiene usted hermano? yo no 51 voy a cumplir 51 hermano doctoros muchachitos gracias por eso entonces yo he tratado de mantener la cosa en calma usted puede decir lo que quiera yo podré diputar lo que yo entiendo para que usted tiene este poder que llama el micrófono si entonces yo lo dejo tranquilo señores son las 7 ya con 13 minutos 13 minutos de la mañana vamos a saludar de inmediato al periodista de manera formal al periodista mejor informado de la región este del país Franklin Cordero buenos días Eduardo Mesido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa buenos días a Kelvin Martínez en los controles de nuestro público dentro y fuera del país las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía tú me he sido te referías más temprano a la situación política de Ecuador donde hace poco un candidato presidencial fue baleado fue ejecutado por sicarios cuando salía de una actividad política entonces el hecho ocurrió a 11 días de las elecciones por lo tanto en lo que se investiga el caso se producen arrestos tiene que continuar la campaña en el país entonces el partido del candidato presidencial asesinado en Ecuador Fernando Villavicencio designó este domingo a Cristian Zurita como su reemplazo en lugar de Andrea González que había sido elegida este sábado fue cogido el sábado por lo demás de manera rápida el domingo el día siguiente entonces se anunció que se hizo un cambio decir que Cristian Zurita era un íntimo amigo también periodista del asesinado político que incluso han colaborado juntos en investigaciones periodísticas contra la corrupción Zurita y tienen chalé con Tibala tanto la vice candidata vicepresidencial como él destacar que Zurita fue quien colaboró en el año 2007 próximo 2006 2007 en contra de las acciones de actos de corrupción del expresidente Correa acusado de actos de corrupción lo que generó que Correa fuera encarcelado entonces en trabajó junto a Fernando Villavicencio tenían la misma postura en cuanto a las acciones delictivas y los actos de corrupción entonces él ha dicho que la venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio es decir él está muerto pero ellos entienden que Fernando Villavicencio atraerá una gran cantidad de votos sí yo creo que sí eso ocurrió aunque no Fernando estaba en como en un segundo o tercer lugar él estaba en segundo lugar segundo lugar pero eso va a generar un cambio en la elección de Ecuador yo entiendo que aunque era un candidato de derecha era el mejor de la derecha aunque se pasó casi toda su campaña en contra del narcotráfico en contra del narcotráfico pero haciendo denunciando supuestos vínculos del narcotráfico con la la izquierda de Ecuador por eso fue la situación con Rafael Correa que cuando se vio judicializado el caso se asiló y está fuera desde hace varios años de Ecuador Correa se ha referido a la muerte de este político ha pedido que se investigue hasta lo último este caso este matricidio a pesar de que en un momento de la campaña fuerte aguerrida él había dicho había hecho unos pronunciamientos que inclusive algunos sectores lo han ligado a la muerte de Villavicencio cuando dijo que le quedaría poco fue algo así dijo que la venganza que la venganza personal habló como se refirió a un término dice la venganza personal y eso lo ha interpretado como que él fue uno de los involucrados uno de los autores intelectuales de la muerte cosa que yo dudo esto porque lo que pasa es que él se abrió mucho frente si él se abrió mucho frente contra las mafias petroleras contra las mafias de la corrupción inclusive llegó a denunciar corrupción en el propio gobierno entonces se abrió tantos frentes que a veces uno se pregunta de donde vino la muerte es un poco complicado y compleja las investigaciones respecto a la muerte porque a veces te mata a uno para que se lo peguen al otro exactamente lo que planteábamos la semana pasada que posiblemente el propio gobierno pudiera haber participado pero también en la mafia organizada en la mafia petrolera que él denunciaba también pudiera haber participado pero también entonces el sector del narcotráfico que yo el sector del narcotráfico si bien es cierto tiene un manejo similar a la acción de cómo fue muerto el candidato presidencial sin embargo ellos se cuidan también mucho de la acción de la forma de la forma y el momento del ataque porque era en el momento que estaba Fernando Villavicencio atacando el narcotráfico y el narcotráfico organizado se cuida mucho de accionar en medio de revuelta ellos tienen su modo soparante en medio de revuelta mira yo vi una noticia así haciendo búsqueda en twitter y de otras plataformas sociales que uno de los responsables de la seguridad de los principales responsables de la seguridad del asesinado candidato ofreció unas declaraciones que él estaba en el país no estaba en el área o estaba fuera del país no 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 recuerdo bien pero al fin y al cabo no sé si era él que venía con un vehículo blindado y que por error él estaba él fue antes de ingresar a la camioneta el candidato cuando fue ingresado a la camioneta del otro lado unos pistoleros arremetieron abrieron fuego contra él todo extraño hermano entonces que cosa el vehículo blindado que venía en camino fue un asunto como de uno o dos minutos cuando yo llegué que ya estaba del otro lado con el vehículo blindado es decir él no fue del área él no fue del lado que iba a salir del candidato sino que fue del otro lado por error o una mala información entonces el candidato se vio obligado a salir de un lado y utilizar ese tipo de vehículos sí porque se dijo inclusive que la entonces él dice que venía con ese vehículo blindado pero que cuando llegó ya le estaba del otro lado y que solo escuchó todo lo que pasó y que logró ver a Villavicencio muerto porque se dijo además que se le había recomendado al candidato salir por la puerta de atrás por ahí era que venía el vehículo blindado y él como que tomó la decisión de no irse por atrás sino incluso creo que la esposa andaba en el mitin y ella decidió junto a otros grupos sí salir por atrás pero Villavicencio salió con otro grupo del lado del frente donde fue acribillado lamentablemente es una situación muy difícil una situación muy difícil respecto a esta situación que ha ocurrido en Ecuador pero hay que seguir y ya precisamente como bien puntualizaba Franklin Cordero ya hay un nuevo candidato Zurita quien es también periodista que ha sido un atacador férreo del narcotráfico de las acciones delictivas de Ecuador y es posible a mi juicio que este pudiera lanzarse como el presidente de la república de Ecuador si tiene chaleco pero a Villavicencio le dieron pues la cabeza y la cabeza no hay chaleco así es son las 7 22 minutos de la mañana seguimos con más noticias bueno en el ámbito político de la república dominicana los que se lanzaron y lograron la victoria la mayoría de los presidentes que han gobernado el país han optado por la relación presidencial el doctor Joaquín Balaguer el doctor Leonel Fernández y también el licenciado Danilo Medina al llegar a ser presidente es uno es uno de los méritos más grandes que un ser humano puede llegar a alcanzar tener en las manos el control de todo un territorio de manera democrática es un tanto cuesta arriba sin embargo más difícil es tener que renunciar todo ese poder que se le otorga a un jefe de estado señores en todo hay religión un amigo que dirigía un departamento de prensa una entidad de prensa que la romana no le pagan no cobra no se nada pero se religió y ganó tanto así que tú ¿por qué te se ríes hermano? él se religió se religió estamos religios Franklin Cordero hoy dirigía el sindicato de la prensa aquí en la romana presidente secretario como se le llama se religió parece que los cargos son buenos la religión usted puede hablar muy bien de la religión bueno mira a propósito de ese artículo que estabas leyendo sobre la religión presidencial algunos que lo han logrado otros no sí ahí aparecen las figuras que mencionaste Joaquín Balaguer Danilo Medina Leonel Fernández me imagino que hay otros ¿verdad? a través de la historia claro que sí pero claro que lo hay esto es a propósito de que el presidente de la república ha optado el presidente de la república Luis Abinader ha optado por un nuevo mandato él en sus breves en sus breves palabras a la nación ha dicho que esto ha sido una decisión basada tras basada en una profunda reflexión de hecho él lo había dicho que ha estado consultando diversos sectores amigos y él ha dicho que el país debe estar por encima de la tranquilidad hasta familiar sí, sí porque ha habido inclusive dentro de su propia familia había ay papi ya quédate con nosotros es normal es normal es normal es normal que trabaja 18 y 20 horas o más al día sí porque se le quita se le quita la posibilidad de de estar con la familia además de esto la familia del presidente escuchan ve y leen la prensa ve y leen los medios consumen los los positivos y los negativos que se habla sobre él entonces escuchan todo de algún modo eso afecta a la familia que no quieren claro sin embargo el presidente de la república luego de esa profunda decisión de análisis profundo análisis tomó la decisión entonces de ya y habló el tema de cómo él ha sido un gerente sí en todo lo que ha pasado desde la pandemia para acá como han prestado los desafíos ha sido un desafío realmente lo raro que yo me encuentro es que este país no es raro porque nosotros los americanos somos a veces trato oye vemos cómo está el mundo mira lo que pasa en Ecuador cómo está Honduras cómo está Nicaragua cómo está hasta el propio Estados Unidos que me dijo un amigo que vino de allá recientemente Franklin allá quizás no te ven con el celular y te lo quitan pero allá asaltan tiendas allá asaltan tiendas en todos lugares saltan mira cómo está la situación con México y el narcotráfico cómo inclusive ha permeado el narcotráfico entre políticos y altos cargos municipales que lo ha sido ha sido mal que ha sido reconocido hasta por el propio presidente mira cómo está la situación entre la guerra de Rusia y Ucrania cómo están las bandas dominando en Haití cómo está Honduras Guatemala con la vuelta que se van a través de México y tienen que emigrar un éxodo de gente saliendo por la situación política y económica en esos países entonces vamos a pedir que haya una sociedad perfecta en República Dominicana no lo que tenemos que pedir es que haya un gerente que haya un buen gerente que las crisis económicas políticas sociales pueda ser como un capitán que la dirija bien la situación poder enfrentar los desafíos definitivamente es así y el tema que él tocó de la corrupción de cómo la ha frenado no significa que no ocurra porque recientemente hubo un hijo de un viceministro en agricultura que estaba actuando a sus anchas y fue sometido a la justicia al hecho lo cual yo dudo que hubiese ocurrido con los señores del pasado el propio el propio ministerio público que también fue objeto de acciones delictivas también ha sido sometido son las 7.27 28 minutos de la mañana seguimos con otra noticia Franklin Cordero llamado el oyente Olivares afirma que padrones del partido la liberación dominicana y la fuerza del pueblo están repletos con miembros del PRM y ellos no han dicho nada entonces ¿cuál es el show? en otra información se entregó a las autoridades policiales el hombre que responde al nombre de Julio César Guzmán Heredia tras darse cuenta que era buscado activamente por la policía nacional por supuestamente ser el responsable de la muerte de una mujer en Constanza la señora Cristina Yolanda Brown era la de nacionalidad norteamericana y dominicana falleció a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento la joven tenía 36 años de edad según la policía el detenido se presentó en la en compañía de un representante del destacamento de la policía de Pedro Brand y también de sus familiares se entregó porque se dio cuenta que lo estaban buscando porque era mencionado como culpable o haber participado en la muerte de esta mujer de nacionalidad norteamericana y dominicana una dominico norteamericana tenemos una reacción telefónica buenos días buenos días Enrique el Gomero bueno día todo el pueblo que siempre está en sintonía con el desayuno musical a mí no hay desperdicio no lo hay amaneció hoy totalmente contento siempre digo señores la tranquilidad de este pueblo es la tranquilidad de Enrique el Gomero esa siempre ha sido la lucha mía a favor de mi pueblo querido no lo estoy escuchando que no tiene agua que no tiene electricidad se supone que ya la cosa está marchando súper bien y no será que se cansaron de pedir no 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 hay agua puya y hay electricidad muy bien gracias a Guantibacita y a Heriberto Sánchez que son funcionarios correctos dedicados a nuestro pueblo la romana y vienen más cosas todavía buenas para este pueblo y que dirigen instituciones que arrastran situaciones cancerígenas desde hace años pero que lo importante es que ellos dan la cara si claro y aparte de eso señores pueblo de la romana es importante que tengas todos los funcionarios que sean del partido del presidente usted oye para que ustedes puedan reclamar correctamente no hay acerir a la alcaldía si no hay cambio ya que les pide más de camiones porque no le puede decir a uno que no sabe el juicio camión el juicio lo va a pedir legalmente a su presidente entonces pueblo no mire para acá tenemos que ser todo el partido del luis a vida del gracias muchísimas gracias enrique el gomero por estar siempre activo con nosotros 731 minutos de la mañana la hora la da la ofrece el doctor Neftaliz Rijo esperante alcalde por el 10 de Kumayaza claro representación del PRM Neftaliz Rijo un doctor siempre comprometido con su comunidad así es bueno recibimos esta llamada telefónica bueno no prosperó inténtelo nueva vez como ocurrió la balacera que dejó dos muertos y siete heridos dos muertos y siete heridos en Villa Consuelo los malhechores que huyeron del lugar ejecutaron el ataque a pesar de la presencia de la policía asignados al destacamento que opera en esa demarcación y que hasta la tarde de este domingo se encontraban decenas de ellos instalados en las afueras de la unidad un ambiente tenso se vivió cuando ocurrió esta balacera que dejó dos muertos y siete personas heridas en Villa Consuelo y que hay muchas armas también manos civiles y manos de agentes de animales tenemos una reacción telefónica buenos días en el aire oye gracias aquí hace un año pico que no tenemos agua fuimos allá abajo a Guarón al pueblo y no ha valido nada ¿eso es en el INVI? en el Agastón del INVI no, no, aquí en Villa aquí en la Freddy Prestor ah, en la Freddy Prestor Castillo calle 15 de gracia dama mera calle Prestor Castillo la calle 15 de Pica Piedra o la calle del Sabroso más de un año Enrique el Gomero que no hay tú me estás diciendo que es la regla yo sé que se cansa la gente de pedir de cáncer posiblemente no sea la falta de agua per se sino las conexiones de la tubería que están mal hay que revisar porque aquí hay gente que trabaja tú recuerdas el término que se utilizaba la brigandina que es realmente la brigandina que era la compañía norteamericana que trabajó de manera rápida para construir el puente al dictador Rafael Leonida Trujillo bueno pues entonces mucha gente trabajaron así como a la brigandina trabajaron rápido pero trabajaron mal conectaron tubos que a la gente no le llegue el agua a mucha gente si le llega a otras no por la mala conexión que hicieron porque no trabajaron bien para ganarse tres pesos hicieron unas conexiones y no pensaron en la necesidad de la gente por eso esa señora ahí en la calle Prestor tiene más de un año que no le llegue el agua y la presión no le llega posiblemente esa señora tenga la tubería como la tienen otros si porque el problema que hay ahí es de una o dos calles miren la calle 16 que no es que no hay agua en Villermos en sí sino que hay lugar que hay problema específico a mi casa llegue el agua en la calle 16 de Picapiedra próximo o sea esa misma calle la calle 15 de Freddy Prestor a mi casa materna ahí llega el agua pero al lado a la vecina no le llega agua o sea hay una mala conexión un asunto extraño que hay que resolver porque al lado mi casa llega pero a ella no le llega tenemos otra reacción telefónica buenos días se fue entonces hay una situación que hay que resolver y yo sé que no es tan fácil son mucho dinero que hay que gastar hay que invertir para resolver esa situación tenemos buenos días sí mi hermano Franklin me pido a Kenny buenos días muy buenos días yo para decirle que aquí no aquí en Quisqueya hay algo en bien pero eso está solucionado sí gracias al señor ¿qué parte de Quisqueya? me pido con eso ¿qué parte de Quisqueya? sí el Duque ah Duque ¿en qué parte de Quisqueya? bueno Quisqueya Nueva ah Quisqueya Nueva muchas gracias hermano y mira Quisqueya ahora estamos esperando Feliz Pejón con la deportiva en el día de hoy él está en otros compromisos que tiene que cumplir otro compromiso una misión especial en el día de hoy por eso no va a participar con nosotros en la deportiva pero usted mantenga la sintonía y se informa de todo lo que ocurre en la República Dominicana y otras partes del mundo aquí en el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana mira y los accidentes siguen ocurriendo el fin de semana ha habido mucha muerte hermano en el caso específico de la romana se reporta la muerte de un joven un joven identificado como Ricardo Valentín Tomás más conocido como Richard Ricardo Valentín Tomás más conocido como Richard y murió un accidente de motocicleta a la madrugada de este domingo resultó herido otro hombre que lo acompañaba Manuel Núñez que terrible accidente la motocicleta chocó contra un poste del tendido eléctrico que está frente a la iglesia asamblea de Dios la asamblea de Dios central que al lado está su colegio Sinaí por ahí en ese poste a la entrada de dicho centro religioso allí fue donde chocó la motocicleta y lamentablemente falleció Richard y quien le acompañaba se encuentra herido de gravedad recibiendo las debidas atenciones médicas muy lamentable la cantidad de muertes por accidentes en la romana no solo en la romana mira también en Higüe ocurrieron varios accidentes de tránsito que lamentablemente llevaron luto a la familia varios accidentes de tránsito y que dio al traste con algunos fallecimientos otros heridos y que lamentamos situaciones como esta de hecho ayer ayer en la tres fallecidos es el saldo de este terrible accidente que me enviaron la información anoche sobre un accidente de tránsito donde fallecieron tres personas y otras resultaron heridas lamentablemente esos accidentes que han estado ocurriendo no solamente en la romana en la región este del país sino también en otras regiones por ejemplo en San Francisco de Macorís un hombre otra situación lamentable que también tiene que ver con muertes un hombre se quitó la vida de un balazo en la cabeza en la parte trasera de su vivienda o sea las muertes tanto por accidente como también por acciones acciones delictivas y acciones violentas de suicidio también han premiado con la situación de quitarse la vida en el ámbito nacional en San Cristóbal en San Cristóbal la policía nacional presón haitiano también acusado de haber robado y violado a cuatro mujeres en el sector Yogo Yogo cuatro este hombre que está siendo acusado de haber participado en la muerte y violación de mujeres Leonel Vega Váez de 33 años fue apresado en el sector Lemba Leonel Vega Váez ¿Abole un maestrano? ¿Se va a dominicar lo que yo? Mira no sé a veces yo yo tengo en estos días yo he criticado la acción de hecho hay un comunicador local que él si es prieto él dice que fue nacionalidad haitiana un comunicador amigo tuyo es amigo mío también es amigo mío él no dice que yo soy haitiano al menos delante de mí no lo dice pero eso no es de la bandera sí el día pasado ocurrió una situación aquí que un señor que hablaba más claro que cualquiera no tenía indicio de ser haitiano por ningún bueno que era prieto igual que yo solo eso él un hombre que aparente situaciones mentales unas condiciones mentales fue arrebató una de las banderas que estaban colocadas en en el ayuntamiento de la romana y él decía que tenía una misión yo vengo de una misión ah pues el comunicador tituló su contenido nacional haitiano despega la bandera del ayuntamiento y yo dije wow déjame ver cuando escucho al hombre hablando habla más claro que el propio comunicador pero que el comunicador y yo dije pero es como es posible el nacional a la gente hay que informarle bien usted no puede mal informar a la gente tampoco su su accionar o su su espina de racismo no quiera extrapolársela a los demás si usted tiene una espinita de racismo una ramita de racismo pues consúmalo hágalo usted consúmalo usted pero no quiera indigarle al pueblo también y tampoco quererle eh es decir tú aconsejate que hay un manejo periodístico correcto debe haber un manejo periodístico correcto o un manejo comunicacional correcto no periodístico porque usted no es periodista pero usted es un periodista pero mire yo he notado que también inclusive hay las propias autoridades a veces cuando ocurre un hecho sin saber si una persona es dominicana o es haitiana no nacional haitiano porque prieto porque aquí todo el prieto es haitiano señorito increíble buenos días está con nosotros ya el reportero estrella de la región eso se nota a lengua no es imposible reportero estrella multipremiado de la región este del país José Báez Rodríguez quien es también abogado de los tribunales de la república dominicana también es catedrático de la universidad universidades de las romanas y es un representante digno de la juventud o fue representante de la juventud soy soy todavía 55 años buenos días José Báez lo veía yo estoy en los clases chiquitito hace más de 40 ay dios mío ustedes no son malas fácil para el hombre noticias lo peor ahora se llama Felipe Jón sí sí es el muchachito es el muchachito es el muchachito es jovencito y habla bien bonito y a José Báez es chiquito es un cuartillo de hombre mira a ver si es el de la DGC si el de la DGC les respondió la bufetada que le dio el cubano porque tú crees una diferencia hermano sí muchas gracias a mi profesor Eduardo Mercido que profesor Mercido tiene ansia de que los estudiantes vuelvan a las aulas porque les gusta ver ya con los la juventud dominicana si supiera y yo estoy ansioso realmente fíjate fíjate que coincidencia atención Felipe Jón lápiz y papel coincidencia el profesor Mercido quiere que los estudiantes vuelvan a las aulas pero también oye bien el profesor tiene ansia de que vuelvan a las aulas para apreciar su niño al colegio mira José atención 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 José Báez tú que cubre las noticias locales Franklin y otros el próximo 18 y eso es el viernes será la inauguración del liceo Osiris Osorio es el que está no está en Villahermosa está en la calle entre la calle 14 de junio y la parte que corresponde al central romana que es la división territorial de Villahermosa y la romana o sea está en la romana pero está en las proximidades de Villahermosa y la gente dice está en Villahermosa hay dos escuelas que es la escuela de la lechosa y esa escuela la liceo Osiris Osorio están en territorio y pertenecen al distrito 0503 y el distrito 0511 de Villahermosa porque esas escuelas están en territorio de la romana profesor Mercido eso es lápiz y papel correcto entonces el 18 es posible que es posible no me aseguraron me confirmaron que el presidente de la república dominicana estará aquí es bueno esa introducción información de que nuestra provincia de la romana tendrá otro nuevo centro educativo que servirá como como politécnico ¿verdad? será es posible que entre como politécnico a final de este año final de este año o el próximo año realmente para un centro así poder funcionar de una vez por todas es gradualmente gradualmente como lo ocurrido con el hospital de Villahermosa que no empezaron a brindar los servicios en todas sus áreas de una vez fue gradualmente paso a paso minuto a minuto metro a metro oh dios mio que lindo yo fui y recibí atención en ese hospital ¿cómo que le pareció? con sinceridad con sinceridad yo no quiero aquí porque aquí todos los lo politizan yo fui a las 6 de la mañana llegué al hospital 6 de la mañana de 4 fue la semana pasada ok ok fui me dieron un ticket cuando llegó el doctor que era hacerme quería chequearme hacerme un ecocardiograma así se llama ¿verdad? sí el doctor me evaluó me chequeó y me atendieron bien unas jóvenes que me atendieron pasaron me dieron cuando me dieron el turno me llenaron un formulario bien organizado un aire que pica una tensión de primera señores esto parece una clínica y yo no lo mire no lo estoy diciendo por politiquería yo fui al menos a mí me atendieron muy bien en el hospital señores es que debemos de hacer una política apegada al siglo XXI apegada a la realidad de que hacer daño porque como quiera el que va a votar por Francia va a votar por Francia va a votar por vencido va a votar por vencido porque la gente está clara y tiene un sujo riesco ¿me entiendes? bueno, vamos con oficias pero la parte de la que hemos dado claro es muy importante del centro educativo que estará presente Luis Alina del posible funcionamiento en beneficio de los estudiantes de esta provincia de la Romana y más allá en la Romana me quedo ahí mismo en Villahermosa don Franklin Correro está ahí claro señor don Franklin Correro en la verdad cuando no está como esta niña perdón como mi maestra no está en territorio dominicano él está un poquito como afectado ya ya retornó pero creo que se enamoró de un colombiano creo tengo sospecha de un parcero en Villahermosa manos manos criminales no sé si se le podría llamar así incendiaron una de las unidades de la alcaldía en uno de los camiones en el taller donde están todas las unidades de esa alcaldía dos de la madrugada dos de la madrugada hicimos contacto con el señor alcalde Fabio Noem y expresó de que manos criminales manos violentas actuaron ella le usted cuando se fue así porque hay que esperar que las autoridades de la policía y que el propio departamento técnico de demérito cuerpo de bomberos de Villahermosa de los resultados de las investigaciones si fue un incendio provocado o un cimiento o un corto de fuego eso fue provocado hermano eso fue provocado porque encontraron hasta los mechones ahí que utilizaron y eso y eso estoy casi seguro que investiguen a los que han sido encargados de ahí de ese taller profesor que investiguen a ver si está el responsable ahí en ese grupo pero recuerde que ahí recuerde que ahí amanecen serenos seguridad no vieron nada pero un sereno un sereno no está en todos los lados un sereno que está con un machete o con una escopetita adelante ahí en la puerta y el camión allá atrás exactamente mira quemaron exactamente fueron al donde estaba el camión donde sabían que se guarda el camión pero además de eso quemaron porque sabían que le iba a doler el camión que mejor en mejor condición estaban es alguien que conoce muy bien los camiones es un caso señor muy triste que usted se preste un ciudadano no se preste para este tipo de barbarie de decremento del avance de un municipio usted que pega la candela a un camión y si le pegaron un camión fácilmente podía matar un candidato miren lo que pasó en Ecuador con el candidato presidencial lo que pasa que hay gente que cuando no lo dejan hacer en esa gestión sabe que pasa cuando no lo dejan hacer su fechoría y su robo dentro de una organización pública se van ¿me entiendes? cuando no son la gente que no que no pueden beberse el agua si no le dejan beberse el agua le ensucian para que otro no beba vamos a escuchar parte de lo que dijo Fabiola un momentico bueno se dice que harán las investigaciones las cámaras del área exacto eso le ayuda mucho cámaras de seguridad porque fíjate fíjate lo que dice mi profesor Mesido y puntualizó con firmeza y es una gran investigación hay que ver si está ahí adentro el individuo vamos a integrar la investigación a Eduardo Mesido ¿tú estás seguro que ya no está ahí hermano? ya no está ahí no profesor no digo yo digo que puede ser que está el grupo porque hay 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 de todo no me integra Eduardo Mesido ya me integren que yo le voy a dar pista más o menos para que busquen bueno muy triste este caso tengo mil dudas otra noticia en el ámbito local fue identificado con el nombre de Ricardo Valentín Tomás Richard carillosamente Richard ay si que lamentable que lamentable si muy triste si los accidentes de tránsito Franklin y Eduardo siguen cobrando bien en las romanas y personas jóvenes y esta es que las estadísticas de personas que pierden la vida y aparatoso accidentes de tránsito occidentes de 18 a 38 años de edad jóvenes jóvenes entonces su compañero aún permanece recibiendo las bebidas atención Manuel Núñez de Manuel Núñez perdido los golpes con tu sugerencia que recibiera cuando estos ambos se reemplazaban en una motocicleta en la avenida Santa Rosa esquina calle Eugenia Miranda y que allí perdieron el control se deslizaron y se estrellaron con un poste de teléfono eléctrico en esa esquina antes mencionada el hombre perdió la vida en el momento cuando era trasladado al centro debido a los golpes que recibiera este ciudadano que es noticia señores siguen los robos en banca cafetería establecimientos comerciales a plena luz del día en el centro de la ciudad como lo ocurrió recientemente en el sector de la cola en donde dos jóvenes llegaron entraron y cargaron como que eso fuese de ellos como que ellos pagaron para llevarse las mercancías que pudo gastar la cámara de vigilancia en ese establecimiento del sector de bancola que es noticia y esta diapositiva porque no podemos amargar la vida en el inicio de semana a nuestros oyentes y televidentes ¿por qué televidentes? porque están en la sintonía con la plataforma de ese periodista Franklin Cordero entonces en el distrito de Caleta el señor ministro de turismo David Collado revisó una supervisión a la importante obra que allí se construye el famoso bulevar y que por lo tanto David Collado no descansa dándole seguimiento a esta obra y otras que se siguen consiguiendo en la parte este del país que tiempo me queda el tiempo que usted me encanta escucharla a usted pero a quien no le gusta escuchar esa parte ahí es a Felipe Vámonos con un acto mayor del Rey en donde un grupo de personas fueron apresados un total de 5 hombres estos los cuales recibían con atuendos militares de la Nación Nacional de Contrero Almas de Fuego y otros instrumentos herramientas los cuales hacían operativo en un rancho de esta localidad de acto mayor del Rey y que los mismos se encuentran por investigación para ser sometidos a la acción de la justicia adelante Franklin si de hecho esta banda si que ha sido detenida en acto mayor si raptó a un hombre wow José Luis Maldonado López alias Yoli José Luis Maldonado López alias Yoli se lo llevaron a la fuerza en el distrito municipal Las Cañitas de Sabana de la Mar que es un Sabana de la Mar es un municipio de acto mayor si bueno pero entonces en el distrito municipal Las Cañitas este grupo se presentó y se le llevó en un vehículo es decir fue un rapto algunos le llaman secuestro pero prefiero llamarles rapto porque siempre cuando es un secuestro cuando se pide algo a cambio para poder devolver a la persona entonces entre los cinco detenidos hay un teniente y un cabo de la policía nacional un teniente y un cabo de la policía que son no recuerdo de que área de la capital de Santo Domingo pero los uniformados arrestados son el teniente Elvis Snyder Elvis Snyder Romero Peña y el cabo Harold Aracena otro de los detenidos por los que son civiles Darwin Rafael Ortiz Luis Felipe Ventura y Wilfredo Pérez Arias cinco en total los detenidos hasta ahora ¿por qué se llevaron a este hombre como le llaman algunos secuestrados? es el término que la gente conoce más no dice rapto y la gente que ahí no entiende ¿por qué se lo llevaron secuestrados? porque supuestamente él tiene una deuda de drogas y lo mandaron pagaron a esos policías y a esos civiles tráiganme a fulano que él tiene una deuda conmigo no me quiere pagar y fueron a ese distrito municipal Las Cañitas que pertenece a Tomayor y se lo llevaron entonces las autoridades fueron alertadas dieron seguimiento y estos tipos tenían chalecos que decían dicen DNCD es decir Dirección Nacional de Control de Drogas fueron ocupadas armas y otros artículos a esta banda criminal que cosa un teniente lamentablemente una situación difícil Regidor se va a repetir se va a reelegir Regidor mire aquí está aquí está Arturo Valerio José Valle tú te acabas de reportar el caso de Villahermosa y el camión que fue vandalizado yo le escribí a él le escribí a él por donde él tiene que buscar la información de los responsables de los que quemaron ese camión yo te escribí a ti busca lo que ahí está donde yo te digo busquen por ahí vamos a integrar a Mesido a las investigaciones es muy triste ese caso y los responsables tienen que pagar Control de Control de Villahermosa No, déjame finalizar porque yo finalicé para que ustedes contienen falta uno para Valerio y a ustedes muchas gracias Igual hermano Ok, gracias a José Váez Rodríguez por esta panorámica informativa que ha ofrecido en la mañana de hoy Valerio ¿Cómo marchan las investigaciones en el caso del camión que fue vandalizado incendiado en el taller del ayuntamiento de Villahermosa? Mira, no solo el camión fue un atentado contra la propiedad completa gracias a la pronta intervención del cuerpo de bomberos de nuestro municipio y con una gran ventaja ¿Pero de quién son los camiones? Que el destacamento de los bomberos está ahí mismo cerca pudo dar respuesta más rápido de lo normal no tuvieron que trasladarse a un trayecto largo y se pudo contener se pudo contener el incendio pero salió afectado un camión compactador relativamente nuevo ¿El mejor? Sí El almacén de repuesto todas las gomas que habían de repuesto de los camiones se perdieron o sea hay daños importantes ya tenemos un informe preliminar a través del cuerpo de bomberos de Villahermosa auxiliado por el cuerpo de bomberos en la parte técnica de Caleta la policía está realizando sus investigaciones y definitivamente hay manos criminales en este acto no fue un acto portuito hay manos criminales y es necesario que la investigación se siga realizando y profundizando para dar con estas personas ¿encontraron algunos artefactos tengo entendido como unos mechones unos asuntos? Visiblemente nosotros sin ser peritos en la materia pudimos detectar la misma noche ya entrada la madrugada obviamente casi 6 de la mañana estos indicios y fueron confirmados por los bomberos luego de iniciar sus investigaciones y la policía también buenos días Valerio para poner en contexto porque yo entré te empecé a hablar oí que hablaron porque yo no sé de lo que están hablando entonces digan de lo que se trata porque el que sintoniza la emisora por primera vez tiene que adivinar lo que tú está diciendo correcto la madrugada del sábado hubo un atentado contra el taller del ayuntamiento donde se guardan todos los camiones del ayuntamiento resultado de esto un camión compactador relativamente nuevo repito se perdió no sirve ya para camión camión del ayuntamiento si camión del ayuntamiento el almacén fue totalmente destruido también y hay daños importantes y se sospecha de algo es un acto terrorista es un acto terrorista las investigaciones así lo señalan hay indicios de que esto no fue fortalecido eso no tiene sereno no tiene vigilancia tiene vigilancia tiene vigilancia gracias a esto quizás el intento no fue mayor y se pudo contener pero se están realizando las investigaciones para de manera oficial el ayuntamiento adoptar una postura sabe que esto no se puede hacer a la ligera se debe hacer sobre la base de un informe de la policía y de los bomberos y esto se está trabajando ¿hay cámara en el lugar? si yo creo que los que atentaron los que realizaron este atentado yo creo que podemos detectarlo por esa vida hay cámaras bueno de manera formal entonces damos buenos días a nuestro compañero que ya está aquí con nosotros esperamos que no te vayas gracias me ha sido buenos días no sé si este programa como no tiene guión no tiene guión es el momento de hacer la pausa vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa lo que pasa es que como